¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Grass of Cards Bueno chicos, ya he comprado el Coche épico destornillador Ahí lo tenéis Para los que no lo hayáis visto antes Chicos, los que no lo tengáis Comprado, os lo voy a enseñar He grabado un par de partidas donde se ve Explícitamente su habilidad Bueno, os las voy a dejar Me gustaría dejarseis un gran like Por este nuevo coche Épico, que me ha gustado La friolera de 300 gemas Nada, suscribiros, espero que disfrutéis Del vídeo Que bueno, vais a ver la habilidad Ya chavales, recordad un like Nos vemos en el próximo vídeo de Grass of Cards Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!